Poncha querida ¿Por qué estás tan confundida? Poncha del alma Deja de tanto llorar El año que entra Prestándonos Dios licencia Poncha del alma Nos iremos a casar Ya los pacarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pacarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas cordas Que me voy pa' la labor Poncha querida Poncha querida Tan confundida Poncha del alma Deja de tanto llorar El año que entra Prestándonos Dios licencia Poncha del alma Nos iremos a casar Ya los pacarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pacarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas cordas Esa es tu obligación